Ya que lelo, ya que lelo, ya que lelo Ya que lelo, ya que lelo Ya que lelo, ya que lelo, ya que lelo Yo sabé lo que era que yo me hizo El pedido de la tabla y chapo Yo solo le chico de los verdes de los verdes de los verdes de los libros Libre te dice que no voy a llenar Voy a escuchar a su queso, a la palabra si me lo veía Yo sabé lo que era que yo me hizo Libre te dice que no voy a llenar Sobid this truth to speak, the truth is here But how many suckers out there looking Tosses like a footballer, a baby sucking manor You better hear you explain the secret, she's be willing To steal and steal and ill it is Get him out the blood from the killer with a family We gotta get you, get him on the stand and talk Walk and talk, got a knife to fuck How many cultures can I have to do with that job? Ya que lelo, ya que lelo 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 Yeah 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 You Yeah You You Then You Get him It Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.